Música Fíjense que alguna vez tuve una novia de estas medio hippies Estilo Cuyocan, ya sabes Pero el problema con esa mujer es que de repente te cambian la pechada de la noche a la mañana Así que un día me dijo, ya sé que es lo que tengo que hacer en la vida Voy a ir un par de meses a la India Cuando mucho tres Y nos vemos de regreso Estábamos empezando, entonces Entonces mis amigos no creían que yo tenía una novia estilo Cuyocan Así que ya no tuve chance de presentársela Entonces dije, no, pero aguátenme tantito porque no tarda y viene Entonces pasaron dos meses, tres meses, seis Un año y aquellos así como que, pues, pinche mentiroso este cabrón Ya cuando pasaron cinco dije, pues se me hace que ya no viene, ¿no? Así que le tuve que escribir una canción Una para que me creyeran mis amigos y otra para ver si por ahí alguien se la encontraba Le contara que alguien lo estaba esperando, ¿no? Por eso dice así Ojalá vinieras Pa' que me dejen de joder las estrellas Pa' no seguirme preguntando quién eras Pa' recordarte Pa' recordarte que eres una culebra Que siempre se enreda Entre las ramas de mi cadaver Y sin dudar hace su matriquera Sobre las hojas de mi corazón Vuelve que sigo vivo sin tu amor Pero me muero por oír tu voz Vuelve que ya no me soporta Dios Con tanto favor Te despido Vuelve que sigo vivo sin tu amor Pero me muero por oír tu voz Vuelve que ya no me soporta Dios Vuelve que ya no me soporta Dios Con tanto favor Te despido Ojalá vinieras Pa' festejar como una gran borracha Que sigue siendo para mí la primera Aunque te tardes Aunque te tardes Todo lo que tú quieras Ojalá volvieras Pa' que se vaguen todas estas fieras Que me dejaste en esa ratonera Te construí con la imaginación Te construí con la imaginación Vuelve que sigo vivo sin tu amor Pero me muero por oír tu voz Vuelve que ya no me soporta Dios Con tanto favor Con tanto favor Que te pido Dame tan solamente una señal Para burlar Para burlarme de esta soledad Ojalá vinieras Ojalá vinieras Ojalá volvieras Ojalá me quedaras Que te expande